Bienvenidos, en este tutorial veremos cómo realizar la configuración de red en nuestro FortiGate. Comenzamos escribiendo en la barra de direcciones la dirección IP que trae nuestro FortiGate por defecto, 192.168.1.99. Ingresamos el usuario y la contraseña y ya estamos dentro de nuestro dashboard. Vamos a comenzar yendo a System, Network, Interface para configurar los interfaces. Vemos que nos muestra una vista general del estado de los interfaces, el estado administrativo, el estado de link, el nombre, la dirección IP que tienen asignada. Seleccionamos uno y pulsamos en Edit para editarlo. Aquí vemos que ya nos deja modificar las opciones. Empezaremos por la dirección IP. Podemos elegir el modo manual DHCP o PPP o E. Dejamos la dirección IP. Tenemos también los datos del acceso administrativo, que es el acceso de gestión que se va a permitir a través de su interfaz. HTTPS, SSH, PIN, HTTP. Pulsamos OK para volver a la ventana anterior. Y vemos todas las interfaces. Vamos a editar la configuración del WAN1. Vamos a seleccionar modo manual. Y vamos a escribir la dirección IP. 192.168. 104.28. Barra 24. Le vamos a poner un nombre para identificar claramente la interfaz. Y vamos a pulsar OK. Vemos que ya nos ha cambiado. Nos pone el nombre que hemos puesto y el IP. Vamos a ir a router, static router, para configurar una ruta estática, que en este caso va a ser la ruta por defecto. Creamos una ruta nueva. Y escribimos la IP de destino, dejamos la 0.0.0. El interfaz. Vemos que nos da a elegir. Dejamos WAN1 para acceso a la red externa. Y configuramos la IP de nuestra puerta de enlace. 192.168. 104.1. Escribimos un comentario para identificar esta ruta. Y pulsamos en OK. Vemos que ya nos ha añadido nuestra ruta por defecto. Y con esta configuración ya estaría casi listo. Hay que destacar que aún no tendríamos navegación, puesto que no hemos configurado una política que nos la permita. Si necesita formación, serie profesional en esta u otras áreas, no duden en contactar con Afina Sistemas, donde estaremos encantados de atenderle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!